Hey, me encuentro aquí en el desnivel de las piedrecitas, si ustedes ven, ahí hay un hermoso puente me la voy a dar del buen ciudadano, vamos a usarlo, pero veamos quienes no lo usan si ustedes pueden ver, hay gente que está tentada a usarlo, a no usarlo bueno, aquí vamos en el puente, al menos hay esperanza todavía, vamos a irnos para arriba felicidad a esa mamá que le enseña a su hija a cruzar el puente la apuesta quiénes de ellos cruzarán y quiénes no oh mira, lo hizo, lo hizo, ahí va, ahí va se quedó ahí en media calle, miren por eso hay que usar los puentes bueno, seguimos, miren, la vista es buenísima, ¿por qué no quieren usarlo? cuidado señor y es que de ambos lados señores bueno bueno, hoy hemos aprendido lamentablemente en Nicaragua nos gusta el peligro y es que de ambos lados y es que de ambos lados ¡Gracias!